Buenas, estamos aquí con un ejercicio de la nueva dinámica, este ejercicio lo propuso un suscriptor que se llama DXRK, me dijo que era el 3, así que bueno, vamos a factorizarlo, dan un polinomio PX, que es X a la quinta, menos 21X al cubo, más esto, esto y esto, me piden indicar el factor primo que se repite, bueno, ¿cuál es la dificultad acá? Que nosotros usualmente no vemos números tan grandes en la parte de los polinomios, no solemos ver un 21, 16, 108 y 144, pero te diré una cosa, en factorización, sobre todo en este tipo de problemas, tu mayor trabajo aquí va a ser encontrar una relación a simple vista en la que tú puedas factorizar esto y tú puedas encontrar términos en común, por ejemplo, yo me doy cuenta que por experiencia el 16 y el 144 se relacionan bastante, el 16 multiplicado por el 9 me da el 144, ¿correcto? Entonces bueno, yo ya tengo una relación entre ellos dos, por lo que yo los podría agrupar, yo sigo mirando por acá mi problema y veo un 21 y veo un 108, pero ellos dos sí tienen algo en común, por ejemplo, si yo le saco tercia 21, ¿qué me da? La tercia de 21 es exactamente 7, ¿sí o no? Y si yo le saco la tercia a este término, ¿cuánto me da? 36, ¿correcto? Ah, mira, pues ahí ya perdimos la hilación, porque si yo le saco 19 Ava, obtengo un 9, si yo le, perdón, 16 Ava, y si yo le saco 16 Ava, obtengo, ¿cuánto obtenía? 16 Ava, ah ya, 16 Ava 1 quiero decir, aquí 16 Ava 9 y aquí 1, vamos a eliminar ese 9, perfecto, ya, pero si te das cuenta que tienen en común el 7, el 1, el 36 y el 9, pucha, la verdad, yo no le veo nada y justamente esa es la dificultad con este problema, que tienes que encontrar la relación, pero si yo me doy cuenta, hay casos en donde los polinomios yo puedo como que desglosar un término, por ejemplo, este 21, yo lo puedo separar, ahora, ¿por qué lo vas a separar? Punto número 1, lo voy a separar porque para empezar tengo 5 términos, si yo los agrupo de 2 en 2, él se va a quedar solito, ¿sí o no? Si se va a quedar solito, no me conviene agrupar términos de 2 en 2, ah, pero si el 21 se subdivide en 2 términos, yo que sé, pongámosle M y colocámosle N, se subdivide en estos 2 términos, ahora yo voy a poder agrupar de 2 en 2 porque tendré un término, tendré 2 términos, 3 términos, 4 términos, 5 términos y 6 términos, ahora, el tener 6 términos no solo me ayuda a que yo voy a poder agrupar de 2 en 2, sino que también me va a ayudar a que yo pueda sacar una relación entre ellos, porque si yo me doy cuenta, él tiene doceava, la doceava de 108 es 9, y ya aparece 9 que estaba aquí en un inicio, entonces yo podría aquí el 21 colocarlo como 12x al cubo, ¿para qué? para que al sacarle su doceava, me dé un 1, similar a cuando le sacaba su 16ava aquí, y ya tengo 1, 1, 9, 9, joder, eso es buenísimo, pero no solo eso, sino que si yo aquí le saco un 12, ¿cuál sería la diferencia? sería justamente un 9, y justamente vuelve a aparecer otra vez el 9 y vuelve a aparecer el 1, y si te das cuenta, 3 9, 3 1, y todo se resolvió desglosando uno de los términos, bueno pues, una vez ya hiciste toda esa observación que requiere de análisis y de práctica, no lo hice con magia, requiere de análisis y práctica, y para eso estás en este canal, para agarrar práctica, entonces vamos a colocar aquí mi polinomio, ahí está, perfecto, y posteriormente lo voy a desglosar como te había dicho, el 9x cubo y el 12x cubo, en vez de 21 lo voy a colocar como esta diferencia, que al final es lo mismo, ¿vale? muy bien, ahora voy a agruparlos de 2 en 2 tal y como lo habíamos planeado en un inicio, el 16x cuadrado con el 144 se quedan por acá, el 108 con el menos 12x al cubo se queda por acá, y el x quinta con el 9x cubo se quedan por acá, ya los agrupe de 2 en 2, ahora me toca factorizar, muy bien, factorizando me quedaría esto, en el primer término, en este de por acá, voy a factorizar el x cubo, x cubo, x cuadrado, x cubo menos 9, en el segundo término voy a factorizar menos 12x, menos 12x acá me queda x al cuadrado, multiplica, te vas a dar cuenta que queda, menos 12x por acá me va a quedar menos 9, perfecto, aquí factorizo un 16, 16 ava me queda x al cuadrado, 16 ava me queda menos 9, y fíjate que se repite en todos ellos el término x al cuadrado menos 9, por lo tanto, pues ya sabes que vamos a hacer, lo vamos a factorizar, perfecto, ahí lo tenemos, me quedaría x al cuadrado menos 9 multiplicado por el primer término que es x cubo, el segundo término menos 12x, el tercer término que sería 16, muy bien, ahora mi trabajo es factorizar ese término, voy a bajar un poquito, ahí está perfecto, y para ello sigo observando, aplicando la misma estrategia que hemos aprendido en desglosar el 21, ¿qué te parece si desglosamos el 12? ¿por qué? porque yo me di cuenta que 16 y 12 pues tienen algo en común, pero les falta, les falta, ¿por qué? porque si te das cuenta 16 y 12, cuarta tenemos un 3, cuarta tenemos un 4, pero se queda él solito, como se queda él solito necesito agruparlos de 2 en 2, por lo tanto, el 12 yo lo tengo que desglosar en dos términos, m y n, pregunta, analiza, pausa si quieres, ¿en qué términos crees que lo voy a desglosar? Bueno, 3, 2, 1, ya, yo lo voy a desglosar en los términos menos 8x y 4x, ¿por qué? porque si yo le saco 4x, aquí me va a quedar una diferencia de cuadrados, x al cuadrado menos 4, y si yo le saco menos 8, me va a quedar x menos 2, ah, pero x al cuadrado menos 4 me suena, es x menos 2, por x más 2, entonces tenemos un término en común, y es por ello que tienes que tener alta práctica, muy bien, ahí está, lo desglosamos, el 2 se lo colocamos como menos x cuadrado menos 8x, estupendo, ahora vamos a agruparlos, factorizamos, aquí en los primeros vamos a factorizar el valor de x, me quedaría x cubo, x, x cuadrado, menos 4x, x, menos 4, factorizamos el menos 8 por acá, menos 8 a menos 8x, x, menos 8 a 16, menos 2, efectivamente, ahora pues si te das cuenta, ya hay un término en común, te dirás, oye, pero no, no hay un término en común, porque x al cuadrado menos 4 no se parece en nada x menos 2, claro, no se parecen, pero es que ese x al cuadrado menos 4 todavía lo podemos desglosar más, pero antes también hay que decir que este x al cuadrado menos 9 también se puede factorizar por la famosa diferencia de cuadrados, ya vas a ver eso en la teoría, estupendo, acá está, x más 3 por x menos 3 es lo mismo que colocar ese x al cuadrado menos 9, ahora este x al cuadrado menos 4 lo vamos a colocar como x menos 2 por x más 2, y ahora vamos a factorizar lo que se repite, que es x menos 2, a tal punto que me quedaría de esta manera, el x menos 2 sale al exterior, y me quedaría un x por x más 2 menos 8, pero yo voy a introducir este x aquí a multiplicar y aquí a multiplicar, porque me doy cuenta que es un polinomio de segundo grado, y los polinomios de segundo grado son fáciles de factorizar, me va a quedar x al cuadrado más 2x menos 8, a lo cual, si te das cuenta, esto se puede colocar como 4, se puede colocar como 2, se va a colocar positivo, porque obviamente queda positivo, y así se va a colocar negativo, se va a colocar la x, se va a colocar la x, y al final me queda x más 4 por x menos 2, y por supuesto yo me voy a aprovechar de esas pitas simple, y lo voy a colocar expresado así, pero yo me doy cuenta que se repite el x menos 2 y el x menos 2, a lo cual yo lo voy a multiplicar, me va a quedar por fin todo factorizado, x más 3 por x menos 3 por x menos 2 al cuadrado por x más 4, oye, pero vamos a subir esto y vamos a ver la preguntita, bueno aquí va a haber algo así que no lo voy a colocar, en la preguntita me dice, indicar el factor primo repetido, lo que pasa, el tema de factorización lo que tú estás haciendo en realidad es descomponer un número de sus factores primos, sé que esto parece como x es x es x es, pero es como decir 24, 24 es como decir 2 al cubo multiplicado por 3, a lo cual a ellos se les conoce como factores primos, en este caso todos ellos son factores primos, x más 3, x menos 3, x menos 2 y x más 4, te piden el que está repetido, el que se repite, pregunta ¿quién de todos crees que es el que se repite? ¿por qué ese? te pregunto, bueno porque está al cuadrado y al estar al cuadrado se repite dos veces, ¿correcto? se está efectuando un producto del mismo término x menos 2 dos veces, por lo tanto él es el repetido, por lo tanto la respuesta sería D de dedito, bueno vamos a marcarlo ahí y ahora sí ya me puedo despedir, chao chao, fue un enorme placer. Esperen, minos y minas, aún no se vayan porque quiero informarles que mi número de whatsapp ya está disponible en la descripción del vídeo y hay unas razones por las cuales tú puedes o quieres hablarme, la razón número 1 es porque quieres unirte a mi equipo de trabajo, buscas un empleo remunerado y yo te lo puedo dar, la razón número 2 es que necesitas de mi ayuda, exámenes, tareas, asesorías, clases, lo que sea, háblame y yo te ayudo, me retiro, aplica Yin y Yang a tu vida y chao chao.